desde ahora la visita de la visita de ángel ángel pescara así que ángel leonardo pescara el loco entre los para los amigos especialmente porque su espíritu es maravilloso y ya lo estoy grabando para que quede ahí guardado y después se los paso a todos como oculto no lo ponemos público esto pueden decir cualquier cosa no hay ningún problema este y y bueno qué tal si nos vamos a ver un poco las fotos de ángel pescara y presentes que puedo decir ángel que puede decir de vos mismo ángel de mí mismo no puedo decir nada porque no me gusta hablar de mí mismo lo que sí le puedo decir este todos los que han abrazado la profesión de la fotografía no sé si me estás viendo porque se quedó quieta tu imagen ahí la fotografía yo llevo ya de los 18 años algunos añitos en fotografía es que no traten de hacer la foto con la cámara el día que hagan fotos con la cámara venda la cámara y dedíquense a cocinar o a cualquier cosa la fotografía se hace como siempre vos sabes cacho que siempre lo he dicho la fotografía se hace con las tripas cuando no hagan fotos con las tripas no hagan más fotos no hagan más fotos dedíquense a otra cosa ron albartés hay un libro que se llama la cámara lúcida no sé si no han leído el ron albartés es un librazo y él dice que una persona o cualquier cosa en la foto muere en la foto muere porque si ustedes toman un documento de ustedes y se miran la foto seguramente tiene 20 años y está guapo bonito sin enrugas tan hermoso y se miran ahora al espejo y les dan ganas suicidarse qué te quiero decir en el momento que yo hago una foto muero yo soy un testigo del tiempo somos testigos del tiempo tenemos somos hacedores de recuerdos eso tenemos que tenerlo presente y si vas a hacer recuerdos con la cámara está mal está mal una persona muere vos sabés cachito que lamentablemente falleció chabela hace poquito el 13 de noviembre vos la conociste estuviste comiendo en casa te acuerdo este pero yo me doy cuenta que lo que yo siempre he sostenido se cumple las personas mueren cuando se les olvidan no mueren como se mueren porque nosotros bueno nosotros sabemos por una cuestión religiosa que nadie muere sino que vamos a descansar lo que te quiero significar es que la fotografía es eso capturar momentos que nunca van a morir en el tiempo ni así nosotros no estemos esa foto va a quedar en el tiempo van a pasar mil años y la foto va a permanecer entonces qué puedo decir de mí nada que soy un tenemos un amigo un amigo que ya falleció germán gonzález mena él él decía germán la vida se lo llevó muy rápido a germán gonzález se murió con 40 años bien jovencito 45 años él siempre decía que yo soy un hacedor de imágenes del tiempo no soy fotógrafo siempre decía eso y pienso que todos somos los que abrazamos la fotografía tenemos que ser esos hacedores del tiempo eso es fundamental es así este vamos 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 a tener mucho para guardar de esta charla este entonces ángel voy poniendo tus fotos sí voy a poner las fotos él se llama ángel leonardo pescara este fotógrafo artístico primeramente porque así empezó haciendo arte comercial publicitario arquitectónico y cuanto ustedes quieran llamarle y vamos a ponerle la próxima hacedor este y guardador del tiempo desde guayaquil ecuador así que aquí vamos a ver algunas de las imágenes que mandó ángel sobre ángeles esa les cuento algo muy divertido aquí en ecuador uno va con una cámara fotográfica a un cementerio y no te dejan entrar no te dejan hacer fotos entonces yo como fui la primera vez y me botaron con un perro me sacaron como si fuera un criminal que me iba a robar las cruces no sé bueno entonces fui al domingo siguiente y me llevé la cama en una funda de supermercado una funda de supermercado así que me puse a hacer fotos y por ahí pasó un guardia y me dice usted está haciendo fotos le digo que con la con la comida con los fideos porque adentro de la funda había llevado un paquete de fideos y un paquete de ropa que no molestara entonces mire lo que tengo acá adentro ah dice disculpe lo que pasa es que estoy mirando porque estoy buscando algunos muertos que yo conozco el tipo me quedó mirando lo que pasa sabe cuál es el problema le digo que acá se han muerto mucha gente que no se había muerto antes el tipo no dijo nada me miró como si estuviera el tipo está loco dijo y se fue no molestó más y ahí hice todas las series de fotos de ángeles sería bien bonita todas las traje en blanco y negro con altísimo contraste vos sabes la gente que me conoce sabe que me gustan las fotos así bien claro oscuro filtros rojo y naranja así que bueno ahí están los ángeles usted puede preguntar si quieren o si yo voy cambiando cuando usted me diga pero esta es una exquisitez de fotos esa foto yo me enamoré de esa mujer me enamoré de esa mujer les cuento el cementerio de guayaquil está considerado una de las joyas arquitectónicas de la humanidad porque todas las tumbas están hechas en mármol de carrara el bando de carrara tiene una característica que no tiene beta es blanco puro hay mi hermanita estuvo en italia así que ya tiene que haber visto bastante en mármol de carrara es el mismo marco mármol con el que está hecho el david con el que está hecho moisés y los italianos que contrataban eran artistas plásticos famosos en italia y los millonarios aquí en guayaquil contrataban a esos artistas plásticos para que vinieran a hacer sus esculturas estamos hablando que una escultura de estas me contaba un una persona un historiador que justamente es de la iglesia este me contaba que algunos escultores cobraban hasta 150 mil dólares por hacer una escultura en la tumba pero si ustedes se fijan la cantidad de detalle que tiene esa 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 mujer en la textura de la tela porque eso no parece piedra parece tela si la vieran bien si la pueden ampliar van a ver los detalles en los pies y las manos las uñas es algo impresionante y por qué digo que me enamoré porque el día que yo fui estaba lloviznando y justo salió un rayo de sol si ustedes se fijan yo me di el sistema sonar por eso hay tanta separación de tonos en la parte de los pies en la parte del busto y la mano entonces realmente la obra arquitectónica que hay dentro del cementerio la hora de escultórica que hay dentro del cementerio es impresionante realmente impresionante pero a mí me impresiona mucho en la composición porque vos has tomado una parte de la estatua claro una parte nada más si canta como has compuesto los elementos de esa mano que sale de arriba como se une con la mano de abajo con el pliegue del vestido como el brazo sube y vuelve a girar o sea todo se mantiene girando adentro de la imagen conectando la mano con las flores o sea la mano de la flor de abajo se hace una cosa exquisita exacto en el punto de vista que ha agarrado tan bien compuesto la cosa de cacho que la composición para mí yo soy un histérico de la composición cuando estaba en la universidad y tuve la suerte de dar fotografía en la escuela superior por la técnica litoral una de las universidades mejor catalogada de sudamérica y en la universidad de especialidad de espíritu santo aquí en guayaquil y yo daba fotografía y también daba fotografía en la escuela de diseño y en la escuela de artes plásticas y una de las cosas que siempre les decía a los chicos y que ellos se ponían muy molestos yo cuando una foto no 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 era buena le decía esto no sirve pero explíquenos y les explicaba por qué no servía y la volvían a hacer y le digo y sigue sin servir porque la composición es una cuestión nosotros vivimos componiendo todo lo que hacemos en la vida es composición porque porque nunca te vas a poner un pantalón verde con una camisa amarilla con un aries rojos y un sombrero naranja no sé si me explico vivimos componiendo todo lo que hacemos composición hasta para hacer un asado de composición entonces nuestra vista tiene que entrenarse para que podamos disfrutar algo que estamos porque es muy diferente mirar que ver mucha diferencia todos miramos pero poder ver un detalle poder ver una forma es muy diferente yo tengo un ídolo no sé si ustedes lo conocen que para mí uno de los maestros inspiradores mío que se llama Cayetano Orsidiácono el el Tano es es mi ídolo de la composición y uno ve una foto de él y no hace falta hablar nada porque no sé si lo conocen lo conocen y sí 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 no lo conocen personalmente no querido ya lo invitado pero dice no que yo no sé hablar te dice él saca fotos no sabe hablar dice no yo no sé hablar no sé qué decir me avergüenza eso es muy del Tano es muy del Tano es muy humilde muy humilde pero pero la exposición en en Nueva York en todo el mundo o sea realmente es conocidice en Europa también es muy talentoso si mostramos las fotos es verdad qué lindo qué lindo qué lindo bueno vos vas explicando esa esa foto hay una una cuando yo le di muchas vueltas a esa foto la vuelta la vuelta y el día estaba súper nublado no sé si se dan cuenta que hay unos nubarrones ahí atrás y daba vuelta y me fui y daba vuelta y me fui a otro lado y hacer otra foto hasta que llegó el momento que estaba la luz en las alas y el cielo estaba negro entonces digo esta es la foto porque la foto uno puede pasar mil veces enfrente de ese ángel de hecho uno pasa por el lado y es un ángel común, no es una cosa de loco pero si ustedes se fijan, el ángel está saliendo, está volando desde la nube y esa luz que le da justo a las alas a mí me impresionó eso, por eso la hice entonces es una foto bien bonita todas las fotos de ángel ¿es con negativo blanco y negro? esas no, no, no son esas fotografías digital ah, es digital pensé que habías trabajado con negativo en esa época no, no, no eso es digital con las primeras digitales que salieron lo que pasa es que yo les hago yo tengo un sistema para trabajar en digital que es el mismo sistema que tenía el sistema de zonas para trabajar en el laboratorio lo puedes hacer también en digital hay que manejar hay que manejar varios varios parámetros pero puedes obtener el mismo resultado y eso les iba a comentar acá hay un empresario muy grande aquí en Guayaquil muy grande que él tenía en su sala en su casa tenía todas fotos de de un artista plástico ecuatoriano que se llama Guayasamín no sé si lo has sentido nombrar Guayasamín vamos sí Guayasamín sí bueno y él me compró toda la colección de ángeles y la puso a su casa y bajó todas las fotos de Guayasamín los cuadros de Guayasamín entonces realmente a mí a mí por eso están con los marquitos y todo si ustedes se dan cuenta porque dice ángel yo tengo que tener todas tus fotos y se quedó con toda la colección de ángeles no es porque sean fotos de otro planeta sino porque tiene una coherencia una coherencia igual que esa no el renacer de la fuerza que tiene esa imagen es tremenda la fuerza que tiene yo un pedacito de la estatua nada más y si me permitís Cacho una cosa muchas muchos fotógrafos le hacen no le quitan el cuerpo hacerle fotos de estatuas porque dicen que el arte está en la estatua y es real pero también nosotros como fotógrafos tenemos que capturar eso ¿por qué? porque dentro de dos años o tres años hay un terremoto que acá en Guayaquil es normal hay un terremoto se cantó la estatua se fueron se murió en todos los ángeles y listo se acabó ahí está como dice Bartés están congelados en el tiempo aparte 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 el ángulo la perspectiva eso cambia completamente el aspecto de la estatua o sea todo depende de donde la va a mirar la persona y vos estás retratando un punto de vista y un ángulo de perspectiva que no y una iluminación que posiblemente esa persona jamás la pueda ver y aparte de eso si me permitís cachito no sé qué opinan ustedes chicos pero cuando voy a hacer una foto cuando aparte que no la foto no hay que pensarla es el momento hay que dar vueltas caminar yo estuve casi cinco horas durante dos domingos más durante tres domingos estuve cinco horas por domingo quince horas buscando y esperando la luz esperando la luz porque en Guayaquil el cielo mi hermana Miriam que estuvo acá lo puede confirmar siempre está nublado siempre está nublado o sea hay épocas hay épocas que el cielo está azul pero son muy poquitas y entonces cuando estaba el cielo azul yo me iba al cementerio pero el tema es ese esperar la luz esperar la luz eso es fundamental porque la luz tenemos que esperar la luz no espera tenemos que esperar nosotros wow Ángel Ángel perdón justamente por el cielo que veo que el cielo es por eso te pregunté si estaba hecha con negativo yo me acuerdo que en esa época cuando usábamos negativo usábamos para para dejar el cielo negro filtros rojos ¿cierto? claro sí pero es que en digital también le ponés en digital en esa época claro en digital también le ponés filtros rojos al blanco y negro y te queda lo mismo hay que ir trabajando nada más te queda igual te queda igual aparte yo y yo sigo trabajando tengo tengo todavía la vieja 500CX la vieja el tema es que no se consigue película pero yo por ahí saco mi rollito cuando consigo ¿no? ah bueno cuando acá todavía se consigue ahora va ahora se está empezando a conseguir de nuevo todo eso claro es que va a volver va a volver la película va a volver la película porque no hay no hay no hay parangón en lo que te da el negativo y lo que te da lo digital lo digital tarde o temprano va a reventar el negativo nunca revienta y va bien tratado nosotros nosotros tenemos una escuela Cacho en Argentina en Mendoza Mendoza tenemos una escuela de laboratorio blanco y negro que no existe en muchas partes del mundo y y ¿sabes de qué estoy hablando? por ejemplo tenemos Daniel Barraco Daniel Serio Cachilo Púrpura mi persona nosotros tratamos muy bien a la película nosotros nos metemos dentro de la película y como yo tuve yo una conferencia aquí en Guayaquil en la universidad y bueno el fotógrafo entonces hice una pregunta y a lo mejor a lo mejor me quedé soberbio ¿no? y dije ¿quién de acá sabe cuál es el olor del hiposulfito de sodio? y todos me miraron como diciendo ¿qué está hablando? una pregunta ¿qué es lo que es eso? le digo usted no es fotógrafo le digo miren chicos si ustedes no han sentido el olor del ácido acético el hiposulfito el hiposulfito de sodio si no han vomitado con el selenio no sos fotógrafo los que los que tenemos años sabemos de qué estamos hablando sí pero bueno estamos muy viejos Ángel no, no cuentes ¿cómo? no, no somos tan viejos ahora hay una cosa Alejandro vos que sos de la ciudad nuestra y hay hay nosotros tenemos una una historia muy importante de lo que es el laboratorio blanco y negro el laboratorio blanco y negro es algo bien bien complicado y muy poca gente lo hace bien y nosotros tenemos tenemos cómo ¿vieron al león? ¿cuál león? no, la anterior la que sí está el ángel tapándose la cara no, la otra la anterior ahí el ángel está tapándose la cara y a la derecha arriba hay un león que se lo viene a comer ¿lo ven o no lo ven? ah, no hecho con las nubes claro con las nubes pero es es un simbolismo apocalíptico ¿no? o sea el ángel se está tapando la cara como de terror y viene y no tiene por qué tener miedo es una connotación bien bien religiosa lo que estoy diciendo pero el ángel se prestó y la nube se prestó si usted inclusive si la miran detenidamente ese león según el ángulo como lo miren tienen una cara de hombre también ¿lo alcanzan a mirar? sí, acá yo no yo sí lo alcanzo a ver yo no lo veo porque es muy chiquita la pantalla del celular o sea no si fuera una computadora lo vería no alcanzo no lo veo en un ángulo se le ve el ojo al hombre la boca y la nariz yo veo una mujer el león es una mujer porque el león es bien interesante esa es una de las fotos que más me gusta a mí a mí en particular por la luz la luz la luz es fundamental cacho yo veo yo veo la luz veo una una mujer desnuda y se está tapando el ángel los ojos los dos se llaman Leonardo ángel este otro loco se llama Leonardo Buono es de Buenos Aires hola Leonardo hola ¿cómo te va Leonardo? otro como vos otro como vos loco una mujer desnuda ahí me mataste la primera vez que la veo bueno presentásela ya que está está bien son unos genios no, no qué cara de indígena tiene cara de indígena este ángel esa me encanta esa foto se llama súplica wow si se dan cuenta la cruz de atrás el simbolismo de estar bien oscura esa la quemé bastante a propósito porque Alejandro en el laboratorio digital podía hacer lo mismo que en el laboratorio blanco y negro podés quemar partes que quieras podés aclarar partes que quieras lo que hacíamos con el pericenurgo de potencia y el pincelito lo podés hacer también en el laboratorio digital es complicado lleva tiempo siempre hay que trabajar en RAW en RAW y trabajar con con muchas capas esta foto tiene como 11 capas algo así ¿por qué? porque cada parte de la foto la tenés que trabajar por separado eso lo tenés que trabajar siempre en RAW por supuesto y con una un potente una máquina bien potente para que no se te cuelgue cuando hacés todo la paratonaria es si vos te fijás la sombra que tiene el ángel abajo no sé trabajar ¿cómo? no sé trabajar el photoshop es muy básico el photoshop que yo hago para recortar un poquito no Alejandro mira hermano yo tengo 65 años lo cumplí ahorita el 19 de febrero y cuando apareció la fotografía digital dije esta tontera me va a volver loco ya no sé nada no voy a aprender más nada y me sirvió me voy a volver loco y me sirvió ¿para qué? para aprender Alejandro siempre podemos aprender siempre tenemos que aprender no podemos tenemos que aprender ¿sí? ¿por qué? porque nosotros somos artistas plásticos imagínate si Miguel Ángelo Borarotti no hubiera hubiera dicho no a una pedazo de mármol y sin embargo cuando fue a buscar el pedazo de mármol a la cantera que nadie lo quería dijo le dijo al otro al otro al otro ¿cómo se llama? al otro escultor que estaba en esa época que era contemporáneo de Miguel Ángelo bueno no me acuerdo le dijo no sabes no sabes la estatua que hay aquí adentro o sea él ya había visto el pedazo de mármol no lo vio vio el David que estaba ahí adentro no sé si me explico Alejandro entonces tenemos tenemos la obligación de crear para eso somos fotógrafos artísticos ¿sí? es nuestra obligación aprender aprender comer libros yo no tengo televisión no tengo televisión solamente me la paso leyendo entonces tenemos la obligación de hacer muy bien es así es así es así muy lindas palabras en serio Ángel te lo agradezco es así Alejandro nos conocemos hace 20 años también estamos abiertos para que te unas Alejandro a alguno de los grupos cuando vos quieras ya sabes que más de 20 años estamos hablando de muchos años esa esa unión de la del ángel de la mujer con el ángel es algo es algo sublime esa imagen es algo sublime a mí me encanta me encanta esa imagen me encanta me encanta esa y la otra que se iba levantando también pero esa foto ni siquiera yo leo un comentario esa foto solamente hay que mirarla el entorno la luz que tiene en la cara la mujer si se dan cuenta tiene un rayo de luz en la cara justo en la cara nada más y todo lo demás está negro eso es tenemos que aprender a jugar con la luz Alejandro somos fotógrafos tenemos que aprender a dibujar con luz y cuando vi el nombre del del fotoclub me pareció muy bonito dibujar con luz tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo a mí la fotografía me ha sacado de muchos pozos depresivos de muchas cosas tremendas y te puedo decir que yo le doy mucho la fotografía si no a lo mejor ya estaría suicidado ¿qué creen que te digan? esa foto es una locura esa foto es una locura cuando están bajando Cristo de la cruz una composición muy buena esa foto es impresionante fíjense como las luces que tiene las luces estuve esperando horas fui tres domingos para hacer esa foto tiene que ser la luz donde está en el Cristo no sé si lo alcanzan a ver en la cabeza y el hombro de Cristo ¿lo ven? sí a la izquierda al medio a la izquierda exactamente y como que hablando de composición como que el ala del ángel el ala del ángel este está haciendo hace la fuerza hacia atrás para sostener todo el Cristo exacto eso te iba a decir el brazo que está cayendo se compensa con el ala o sea que el ala está tirando la foto para el otro lado para balancearla el ala la gira la jala para la derecha sí señor y la cruz arriba la cruz arriba es el símbolo de la maldad humana ¿no? la cruz esa no es una cruz común en el Vaticano mi hermana que estuvo allá en Italia lo tiene que saber esa cruz la cruz con el círculo alrededor es una cruz no sé tiene una connotación bien satánica esa cruz sin embargo Cristo venció todo eso esa foto me encanta no, no la sabía la otra no sé acá muy bonita esa también es puesta en el punto aureo ahí esa es una anticomposición ¿por qué? porque el elemento principal está a la izquierda fíjate cómo pero la se lleva a la luz pero las manos es el yo creo que las manos son el punto clave sí pasé por todos lados pero me fui a las manos las manos es el centro es el centro clave a mí me a mí todas las fotos de los ángeles me enamoran inclusive hay unas fotos en color del cementerio pero no pueden competir con esta desde ningún punto de vista yo no es que sea enemigo del color sino que mi cabeza funciona en blanco y negro funciona en blanco y negro no conozco ninguna foto en color bellísima bellísima foto ahora va a ver ahora va a ver me encanta bellísima esa foto la luz el punto claro la iluminación el contraluz como bellísima ¿está compuesta o es la foto realmente así? no no la foto esa es directa por eso esperaba por eso fui tantas veces porque yo siempre esperaba la luz esperaba la hora de la luz la hora de la luz hay cositas trabajadas por supuesto la cruz de la izquierda abajo está trabajada con Photoshop para bajarle un poco a la intensidad yo siempre manejo mucho la curva de sensibilidad espectral es muy importante aprender a manejar la curva de sensibilidad espectral por cada canal entonces cuando uno maneja la sensibilidad espectral por cada canal puede conseguir el detalle de la luz fuerte en el cuello y en la mano y el detalle en la sombra profunda que está en la parte de la de la túnica abajo a la derecha no sé si lo alcanzan a ver o sea hay mucho detalle en la luz y hay mucho detalle en la sombra el concepto de Anselada el concepto de Anselada la escala completa del 0 al 10 todo tiene que tener detalle menos el 0 que es el negro puro y el 10 que es el blanco puro ¿verdad? ¿lo alcanzan a ver en la foto? sí espectacular esa foto ya toda la gradación que tiene en la sala la parte más oscura todos los detalles se mantienen ahí uy se me cayó el teléfono esa foto esa foto es sencillamente tan mal en que lo diga yo pero esa foto me parece soberbia justamente lo que estaba mencionando las alas tienen todo el detalle de estar en negro y la luz en la cara del ángel en la cara del ángel me parece me encanta aparte las nubes entró Delfo no puedo creerte espera que tengo que abrir acá un momento para verle la cara si entró el Delfo antes que sigamos ¿cómo? creo que entró Delfo Rodríguez dice María Delfo no lo veo hola ahí está Delfo mira Delfo hola Delfo ¿cómo andan usted? ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿cómo andan Delfo? hola Delfo Delfo y el pelo hermano ¿pero? pero no las mañas no las perdió las mañas la bajé a la cara loco estamos iguales estamos iguales Barba Blanca ¿cómo andan? bien bien sí acá siempre recordándote ahí el patrón del blanco y negro gracias Delfo gracias un segundo justo esa fotografía que estaba mostrando y me acordaba incluso de una que hiciste de la de la capilla de de allá de Rosario de ah Laguna de Rosario sí Laguna de Rosario sí sí siempre me recuerdo y me recuerdo cuando ganaste el premio de Diario Los Andes en blanco y negro por supuesto en blanco y negro sí era el puente de Luján ¿no? el puente de Luján creo que sí creo que sí no me acuerdo sí gané ahí todos los premios bueno Delfo qué alegría de verte hace años que no te veo ¿cuántos años hace yo te veo? 30 años que no te veo 20 y pico de años aproximadamente y bueno todo lo que te está hablando hoy era de los años de la década del 90 así que no sé en qué año te fuiste no me acuerdo yo me vine me fui en el 99 en el 99 y sí en el 98 era lo mismo porque yo me fui a Rosario en ese momento estaba Tomando el té acá contándose su historia qué bárbaro ustedes se quedan en contacto yo voy a mostrar la foto del loco Pescara estoy re feliz que esté del Delfo ah bueno 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 a ver si cuando voy me conviene un poquito de ese Malbec totalmente totalmente lo mejor que hay hoy en plaza y a precio calidad lo mejor que hay ¿sabes cuánto vale una botella de vino Malbec bueno aquí? 68 dólares hermano yo sigo con los ángeles seguí hablando de fotografía que andá muy bien ese 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 mausoleo ese mausoleo tiene historia ahí es el mausoleo de uno que fue presidente de Ecuador y era quiteño pero él quiso que lo enterraran en Guayaquil y el tipo era arquitecto y él diseñó su tumba por eso le hice la foto esa foto porque es una foto más que nada histórica fuera de lo artístico de la composición de las nubes de todo eso es una foto histórica y ahí está y ahí estará me encanta la viñeta que le he hecho también a María eso eso es una máscara cachito en una de las capas en una de las capas se le pone un filtro que da como si fuera no sé si se acuerdan de la Polaroid la 51 ¿te acordás Belfo? ¿cómo era? ¿te acordás la 51 era? creo que sí creo que era 51 sí bueno ese filtro te da te da la Polaroid te da cuando la despegas del papel te queda esa marca esa viñeta y como la foto es una foto agradable pero quería darle ese toque de antiguo ese toque de instantánea digamos Ángel move tu cámara porque te veo hasta la nariz nada más ¿y ahí? jodas cambió cambió la cambió cambia totalmente no subila un poco más un poquito más subila dice María María es la que se pone nerviosa a mí no me importa la nariz ahí ahí estoy ahí está ahora sí ¿sabés lo que pasa? que vemos mucho escritorio ahí tenés que estarle fácil bueno te cuento que ese novio ese novio esa la puse no por casualidad ese novio es sobrino de Patiño Patiño era novio de Correa el expresidente claro y estos dos chicos fueron estudiantes míos de la Universidad de Espíritu Santo los dos fueron estudiantes míos yo le di clase a los dos y años años me dijeron profe cuando nos casemos usted va a hacer la foto y pasaron los años pasaron los años y un día me llaman por teléfono me ubican me dicen profe ¿por qué no se viene a darnos un curso de fotografía a mi casa? bueno así que les di un curso personalizado de una semana de cuatro veces por semana y después el fin de semana el domingo terminamos y cuando terminé el curso me dice bueno profesor ahora la noticia fuerte nos casamos y yo le hice la foto de la boda y ahí me llevé todo pues me llevé de todo de equipos de plaza llevé todo lo que tenía por eso es que la foto parece iluminada del estudio y es un jardín oscuro de noche muy buena gracias hermana gracias por participar bueno suerte sigan sigan disfrutando porque acá ya es muy tarde bueno besos cariños a todos gracias nena besos grandes besos grandes chau 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 y esa novia esa novia es una de las novias más hermosas que he tenido si ustedes se fijan la cara que tiene esa mujer es realmente espectacular y si no no sé si te acuerdas Delco en la época de los años 50 había una actriz que creo que se llamaba Lana Turner no sé si te acuerdas de ella bueno te acuerdas si si bueno fijate la cara de esa mujer es espectacular aparte el vestido que se hizo fue un vestido de esa época un vestido de época entonces bueno la iluminé para que sacara ese tipo de de contraste de textura eso la hice con dos cajas de luces una sombrilla con bastante parafernaria para que se entrega calidad para entregar calidad bastante trabajo qué belleza bueno lo bueno que tiene trabajo hubieras jurado que la hubieras sacado antes que nacieras vos esta es una foto de los 40 de los 50 claro claro es que el vestido el vestido era de la época sí aparte la desaturaste o sea los tonalidades los colores están claro está desaturada totalmente tiene una tiene tiene tres capas de blanco y negro con diferentes desaturación cada capa esa foto aparte del color esos chicos también fueron estudiantes míos de la universidad volver a la fuente ¿cómo? volver a la fuente digo muy divertido sí son bien divertidos es una foto normal nada más que uno cambia siempre siempre lo que yo les decía cuando daba clases en la escuela de fotografía en Mendoza la escuela que tiene fotografía cambien el ángulo cambien la toma tírense al suelo subas una escalera llévense una escalera a la boda y todos me miraban como loco y yo me tiro al suelo y no sé si bueno no me acuerdo quién vos jordo nunca fuiste a ver Alejandro pero yo yo me tiraba al suelo me metí a bailar con los novios ¿por qué? no sé si yo estuve en la escuela con vos bueno hay que ir en la clase según una versión de ahí de Alejandro dice que sí que vos terminabas en el suelo ¿de verdad eso? ¿cómo? ¿cómo? una versión de Alejandro Pereira amigo en común que decía que sí que es verdad que vos terminabas en el suelo no pero no no tomaba no nunca yo te iba diciendo la foto final era eso que hiciste ah las fotos finales sí siempre me quedaba 5 de la mañana en la hotel a Concavo salíamos todos dormidos ese lugar ese lugar es muy bonito y la novia es bien bonita el chico es compañero mío de la universidad es ingeniero electrónico tiene maestría y también un día me vio y me dice el profe quiero que me haga usted la foto de la boda entonces le digo se llama Ángel Ángel se llama también mi nombre Navarrete es brillante el chico le digo pero si vos no tenés novia no si tengo novia tengo novia lo que pasa es que no la conoce nadie porque y cuando conocí la novia dije con razón no la creía porque él es bien feo y ella es hermosa y eso se lo dije en la boda que medio que no le gustó pero la pasamos bien bonito y hay un detalle que hay es que esa iglesia es de los curas que no me acuerdo el nombre ahora es una es una secta que hay dentro de la iglesia católica y ellos son los dueños de esa iglesia y no solo de la iglesia son dueños de cuatro manzanas alrededor de la iglesia hay una secta de no me acuerdo como se llama pero son son bien poderosos son bien poderosos y hay que tener permiso para sacar fotos en esa iglesia hay que tener permiso no cualquiera saca fotos ahí pero bueno eso es anecdótico esos chicos también fueron mis estudiantes y eso está hecho en un lugar donde hay plantación de caña caña guadúa se llama es la famosa caña allá le decimos tacuara pero son todas unas cañas que tienen un diámetro de 20 centímetros son gigantescas gigantescas y el lugar es bien bonito y da luz natural sin ninguna cosa extraña y un marquito que le puse para lo que sí si ustedes ven a mí me gusta este todavía está la compañera mexicana todavía está por ahí bien si están todos están todos ah por haberla escuchado no ha dicho nada un recurso un recurso un recurso que yo ocupé ahí son los recursos de esos filtros que dan los bordes dan los bordes este como rasgados entonces es bien interesante bien interesante si lo quieren usar como recurso se los doy porque vende bastante esto vende bastante a la gente le gusta lo diferente no le gusta normal esa foto me parece exquisita ese lugar es espectacular ese es el parque histórico de Guayaquil ese edificio del año 1830 1830 1840 y lo restauraron exactamente igual como en aquel entonces y la iluminación que hay ahí es iluminación natural ahí no hay flash no hay nada no hay nada ¿con qué lente trabajaste? eso es un 70-210 de Canon 70-210 de Canon ahora un detalle que les quería comentar si sirve como acotación es muy importante aprender a medir en blanco y negro para hacer color muy importante si yo medir en blanco y negro todo lo que sea color me va a salir perfecto ahí no hace falta mucho misterio hay que aprender a medir pero con lo digital hay que aprender a medir y tener mucho cuidado porque es totalmente diferente eso recordemos que en blanco y negro se miden las sombras en lo digital tenemos que medir las luces para que los blancos no se nos quemen ni se nos basten las sombras un detalle que usted no tiene que saber como con la diapositiva ¿te acordás? es diapositiva la fotografía digital es diapositiva la fotografía digital es diapositiva con la diapositiva siempre teníamos que medir medir las luces esta chica se llama María José Rivas la anécdota de esta novia es que cuando fue estudiante mía y cuando me vino a decir que se casaba pesaba casi 130 kilos 110 kilos pesaba estaba súper gordita y yo la miré como no a ver no estoy hablando tontería como 90 kilos pesaba estaba súper súper gorda era alta como yo pero estaba súper gorda y me dice Ángel quiero que me hagas la foto de boda pero quiero que me hagas fotos de boda de revista y yo la miré vos no conocés Alejandro y todos ahí cachos también me conocen le digo mirá mi amor yo soy fotógrafo no hago milagros si no bajas de peso no te puedo hacer fotos de revista bueno fue la carcajada se reía dice no yo voy a bajar de peso se puso así en ocho meses en ocho meses bajó de peso y quedó hecho una belleza y ahí sí trabajé con cajas de luces con sombrillas porque es al aire libre una glorieta en un jardín y eso miren qué belleza cosa bien bonita muy bonita todos los detalles en el tour es impresionante lo que pasa es que y no sé si estará bien o mal Cacho si me permitía hacer una contación este porque estamos aprendiendo estamos todos aprendiendo siempre me importa el trabajo que me lleve una foto o si me lo van a pagar o no tengo que entregarlo mejor no sé si me explico no que para aquello era una caja una sombrilla si no me lo van a pagar no 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 tenés que llevarlo igual porque tu firma tu nombre vale más que lo que te pagan en la boda no sé si me explico chicos no sé que ustedes qué opinan no he escuchado ninguna opinión es así está claro está claro que que no porque no te paguen un trabajo tengas que trabajar como a desganos sino por el contrario me parece que uno uno vive y ama esto y tiene que defenderlo como con eso con hacer bien el trabajo por ejemplo Delfo si me permitís te va a tomar como si me permitís Delfo te va a tomar como ejemplo Delfo es reportero gráfico y él muchas veces ha estado arriesgando su cabeza por qué sé yo por el sueldo del diario no sé si me explico por el sueldo del periódico te va arriesgando la cabeza que te peguen un palo que te rompa la cámara que te quiebren un hueso pero es tu trabajo y tu nombre vale más de lo que te puedan pagar no sé qué te parece Delfo y mira hoy lo tengo mucha anécdota para contarte para para graficar lo que vos decís no es cierto porque hoy estamos acá en pandemia y bueno yo como verás también soy persona de riesgo y mis colegas mis compañeros los amigos los más jóvenes me venían y me decían quedate tranquilo en tu casa que nosotros vamos a trabajar por vos esta vez y la verdad que fue una satisfacción muy grande viste porque es como viste como los amigos que te abren la puerta del corazón y no hablo del músculo sino de ese espacio amplio donde las sensaciones donde cada uno manifiesta lo que es y bueno la verdad que me sentí realmente muy alargado por eso y es lo que te digo es un poco lo que vos decís a veces uno no se da cuenta cuando transita el camino a la vida y después aparecen estas cosas entonces yo siempre bueno y aparte la solidaridad entre nosotros ir a una nota periodística y siempre abrir el bolso para compartir algo porque a alguien le faltaba algo porque a uno le faltaba algo entonces lo más importante primero era hacer tu trabajo que cada uno hiciéramos su trabajo y después ver quién ha hecho mejor después competíamos por decirle así y eso no es cuestión monetaria no para nada hay muchas cosas que no son monetarias uno aprende a a trabajar no por no por el dinero sino a trabajar por lo que quiere hacer y por lo que quiere ser el dinero tiene que ser una consecuencia de eso exactamente exactamente bueno ese es mi punto de vista entonces cuando a mí me veían varios colegas acá en Guayaquil me veían que yo llevaba tantas cosas llevaba tres ayudantes paraguas, zombillas, cajas escaleras y todos me dirían oye pero ¿cuánto estás cobrando la boda? no te preocupes por la plata hacer tu trabajo de excelencia la plata es aparte y te miras como si estuvieras loco bueno aparte que yo no estoy muy normal que digamos pero esa es la cuestión es entregar un trabajo de altísima calidad y ahí cuando ven la foto te dicen ah por eso era esto es una verdad no sé ustedes qué opinan chico ya que está acá mi amigo Cacho que fue con el que nos iniciamos en esto y al que le debo mucho digamos y todo mi respeto y mi afecto le voy a contar un secreto que durante mi carrera de periodística yo llegué a tener bastantes clientes digamos como agencia entonces para los que conocen o no conocen Argentina acá los dos clubes más importantes son River y Boca en fútbol entonces mi digamos mi estrategia cuál fue cuando jugaba en River y Boca como dice Ángel no me interesaba ganar dinero no quería trabajar dinero entonces armaba un equipo de fotógrafos y yo editaba ellos hacían las fotos en distintos lugares de la cancha me traían la carpeta la carpeta de memoria y yo me dedicaba a editar entonces yo todo el dinero lo invertía en esos fotógrafos y aparte ellos tenían trabajo excelente y qué pasaba yo no ganaba dinero en ese momento pero ganaba lo que vos dijiste Ángel porque la estrategia era que todos veían el excelente el excelente trabajo que hacíamos en conjunto en equipo y después el dinero lo ganaba cuando el grupo va con Platense con con Quilmes con todo eso porque ahí bueno ya ellos veían lo otro porque uno también a eso a eso se llama ganar en prestigio e invertir en calidad y bueno eso fue un poco de los de los secretos así que no sé si un secreto pero fue una estrategia que yo tuve lo que pasa Delfo lo que pasa es que discúlpeme chicos que yo soy demasiado así para hablar directo la fotografía se ha prostituido demasiado se ha prostituido en qué sentido desde que apareció lo digital vos tenías unos pesos te compras una cámara digital te compras una computadora y te vas a la imprenta y te sacas la tarjeta y pones fotógrafo profesional entonces eso es prostituir la profesión porque nosotros Delfo Cachito Kuki por ejemplo Kuki yo lo he visto trabajar en fotografía publicitaria no sé si se acuerdan chicos cuando hacíamos hacían ustedes 60 disparos cuando llegaron de forma a 64 no sé si se acuerdan de eso pero para eso había que saber lo que estábamos haciendo no sé si me explico después con el tiempo bueno pero es cuestión de entregar eso que estamos viendo ahora manejar el contraste ver los fondos ver la ropa cómo está vestida la novia dónde le doy la luz para que el tool tenga textura cómo rescato la parte del rango para que no se vea negro todos esos detalles la gente en el momento dice uy pero qué complicado que es este señor cuando ve la foto te dice ah y esa la cara de no sé qué en una novia es la mejor cara que uno puede ver cuando entrega el trabajo mira la tecnología va a evolucionar más cada vez va a ser más fácil para alguien sacar una foto claro eso significa que va a ser más fácil sacar una buena foto el buen gusto se aprende se se educa este por ejemplo el hecho de poder llegar a entender dónde está oscura una foto dónde está clara es todo un proceso porque no lo podés ver hasta que encontrás que otro fotógrafo sí lo vio o sea que es un aprendizaje permanente del buen gusto de la delicadeza del mensaje de la percepción de cómo manejar los claros totalmente o sea es algo que la tecnología no puede alcanzar no por ejemplo cuánto cuánto blanco cuánto blanco cuánto porcentaje de blanco me hace falta en un vestido de novia y la gente dirá pero está loco si el vestido de novia es blanco no no cuánto blanco puro de la zona siete a la nueve tiene que haber en un vestido y cuando le hablas de esos niños uno de los chicos jóvenes que no conocen mucho te dice ¿qué es siete a nueve? estoy seguro que tus estudiantes lo saben porque vos manejás mucho el tema de la estructura de la imagen no se trata de eso estructura de la imagen cuánto blanco me hace falta en un vestido de novia y me van a decir ¿y todo blanco? no 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 porque el vestido de novia también tiene que tener gris o sea hay muchísimas cosas que ver y no solamente una foto de novia ¿quién habló? no digo que es una belleza me encantan las fotos de novia estas muy lindas muy buen gusto mira mira que exquisiteza me encantó son exquisitas las fotos realmente muy lindas fotos yo me quedo estas estas de esta chica mira mira el blanco del vestido esa es la idea la cantidad de blancos grises que hay ahí lo podés tocar ves cada detalle no hay una sombra negra nega ni una blanca o sea realmente el blanco está en el marco o sea en la foto tiene todos los detalles no no es bello esto es bello 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 por ejemplo en esa disculpame Cacho ¿podés volver a la anterior? sí esa foto por ejemplo fíjate que a pesar del blanco que tiene en la parte del sostén tiene toda la textura y la cara que tiene blanco no está quemada o sea todos esos detalles se los tenés que vender a la persona que te va a comprar la foto y se tiene que quedar cuando ve la foto se tiene que quedar sin palabras claro ese es el mejor precio que tiene tu foto el simple hecho el simple hecho de que en la parte que tiene iluminada la cara hubiera salido quemado hubiera sido una mala foto claro hubiera sido una mala foto o sea ese detalle que en todos lados hay en todos lados hay detalles mira en todos lados donde mires hay detalles es una exquisitez mira esto igual realmente hay una cosa si me permiten chicos que voy a hacer un comentario este bueno vos lo sabés cacho y seguramente tus estudiantes también porque somos de la vieja escuela y Delfo sobre todo también que es la la pre visualización yo tengo que ver la foto terminada en mi cabeza antes de apretar el disparador o sea la foto tiene que estar lista en mi cabeza antes de que yo sienta el disparo de la cámara pero eso lo lleva a la experiencia eso lo trae es la pre la pre visualización por ejemplo Delfo no va a ir a una por ejemplo a una a una campaña política donde vaya a haber lío y va a estar pensando uy y donde me pongo no él va a ir a ponerse donde va a estar donde van a quemar las papas no sé si me explico porque ahí va a estar la foto o sea no me puedo hay una frase que yo digo que no me entendían acá los chicos en la universidad no me puedo esconder de la realidad de la foto yo puedo hacer una foto de novia de Alain una foto común pero si no me arriesgo no voy a tener un buen resultado lo mismo con el reportero gráfico lo mismo con el el que hace solamente arte yo me acuerdo no sé si ustedes se acuerdan del famoso fotógrafo inglés Hamilton se acuerdan que sacaba fotos de niñas de 11 12 13 años con el con el blur en el lente ¿se acuerdan o no? Baby Hamilton para mí es el mejor artista de la composición que conozco un monstruo un monstruo de la composición y él rompió el quema ¿por qué? porque sacó fotos de niñas de 13 años y era una eran una pintura cada foto de Hamilton era una pintura a mí lamentablemente en una de las mudanzas que tuve me robaron el libro de Oro de él yo lo compré en Estados Unidos en Texas un libro que tenía más de 400 fotos realmente ese libro yo iba a poner a mirarlo porque me gustaba mirarlo o sea era una cosa fascinante entonces tenemos que buscar eso tenemos que buscar esto que están viendo ahora tenemos que buscar lo exquisito realmente realmente muy bueno la verdad que el tema de los detalles las texturas la iluminación o sea hay una hay toda una armonía y me parece espectacular o sea y le has le has sacado no le has sacado el rostro de nada no le has sacado más arriba sino que todo este juego de forma es fantástico ha logrado algo impresionante la verdad que me quedé quedé lado la iluminación impresionante una pregunta que se la voto así una pregunta que le voto así al al boleo la escala de gris la escala de gris hace falta una cara en la foto hay que yo lo que tengo siempre metido en la cabeza que se puede despersonalizar podemos hacer arte abstracto con algo que sea concreto no sé si me explico yo creo yo creo que más allá de todos los tecnicismos y de la técnica y que la fotografía sería como la ciencia de registrar imágenes más allá de eso hoy creo que estamos viviendo la época ya del lenguaje fotográfico y eso es muy importante porque a través de él podemos narrar una historia contar un hecho en fin contar realmente un suceso y eso es un poco también lo que nosotros hemos ido aprendiendo a través del desarrollo de todo esto en el periodismo entonces nosotros lo has dado también a lo que estás haciendo vos lo que estamos viendo acá también es un lenguaje o sea estamos estamos percibiendo lo que vos quisiste decir a través del hospital es un lenguaje es un lenguaje digestivo y creo ¿por qué digestivo? creo que Delfo me va a entender bien sobre todo él porque él siempre está con el pecho a las balas porque lo que dije al principio creo tenemos que entender que la fotografía no la hacemos con la cámara sino con la tripa el día que ustedes dejen de hacer fotos con la cámara como les dije me dijen de hacer cualquier otra cosa estas fotos que están viendo están hechas con un teléfono celular y un celular de los viejos ¿sí? y un día fui al cementerio como ya me conocían no me dejaron de entrar con la cámara es que viene a hacer fotos no si no tengo nada y me puse a hacer fotos con el teléfono celular o sea siempre tengo que hacer fotos el fotógrafo como decía Cachito yo acá a la noche en mi casa me pongo a dar vueltas y a ver las sombras que hay con las luces y me pongo a hacer fotos de noche y las subo al Facebook porque me divierto el día que no se diviertan haciendo fotos chicos estamos mal discúpenme que sea tan cruel pero es real es una realidad ese cementerio ese cementerio es espectacular el cementerio es un político es la tumba de un político muy importante bueno ahora estamos ahora estamos en el fotoclub con el con el proyecto de hacer fotografía hacer un concurso de tema religión o espiritualidad religión o sea cada uno con la con lo que quiera su concepto propio el que sea no nos importa dijimos que vamos a elegir por lo menos uno de los jueces va a ser ateo cosa que no haya problema buscate un ateo un judío y un musulmán y ahí se termó el lío si sobrevivimos al juzgamiento pero esto esta foto perfectamente pueden entrar a ese estilo si hay mucho que hacer estábamos pensando en decir a los chicos busquemos cementerios así aunque no existen cementerios así acá yo no creo por lo menos en esta área en este área en Arizona no creo que haya tan antiguos no creo que haya tan antiguos yo no vi ninguno yo no vi ninguno donde hay un cementerio bonito de amigos que viven en Dallas en Baytown en Texas hay un por la 225 donde termina la 225 en Baytown en la zona petroleras por ahí hay un cementerio parecido a esto ya lo vamos a buscar ahí se escapó se escapó el muerto ahí cacho cacho tendrían que venir a tendrían que venir a Mendoza y participar de las visitas nocturnas guiadas que hay en el cementerio de la capital ah no me digan hay visitas nocturnas que barra en serio visitas nocturnas guiadas que bueno hace mucho que lo están haciendo y van recorriendo a veces recorren la zona de los de la familia de los bodegueros de los de los políticos famosos de las familias de políticos famosos y alguna también como la y no mantienen hay lugares tampoco van a todos lados porque viste hay lugares que están esa foto perdón si el que está en las heras digamos el cementerio de la capital el cementerio de la capital elfo seguramente las fotos salen todas veladas esas fotos es importante que les cuento algo todo ese mausuleo todo ese mausuleo es de una de las familias más ricas de Ecuador y es todo mármol de carrara sin beta es un blanco puro hay inclusive lo que se ve negro es popó de paloma ¿no es cierto? porque esa no pero todos los años la limpian y cada cinco años vienen unos restauradores de Italia restauradores de Italia de Florencia a restaurar ese mausuleo es impresionante increíble impresionante vos lo ves y como como puede ser que hagan algo tan maravilloso fíjense el detalle en los capiteles son si se dan cuenta son de la cultura son corintios por el tema del tipo de borlas que tiene son corintios ¿se acuerdan? corintios góticos los diferentes tipos de capiteles estos son todos corintios son espectaculares y bueno el cielo me ayudó ese día estaba así entonces es el detalle que quería comentar no te ve lo humilde no te ve lo humilde ángel el efecto circular el efecto circular el cielo te ayudó porque eso eso lo lo lograste vos no es el el lente el lente del celular bueno pero ah ah parecía o sea está como redondeado por un gran angular pero no sabía no no el lente del celular porque aparte me acosté en el suelo me acosté en el suelo para poder captarlo porque no tengo gran angular en el teléfono claro claro era un teléfono viejísimo teléfono viejísimo y me acosté en el suelo era un Note el Note 1 el primer Note que salió el primer Note que salió el Samsung Note y yo me acosté en el suelo para poder hacer este toma porque no me daba el ángulo de ninguna manera pero eso sale circular puede ser hay que ensuciarse la ropa chicos tampoco hay que dejar que hay que ensuciarse la ropa si se ensucia la camisa que se ensucia qué lindo qué hermosa foto esta está espectacular espectacular qué bárbaro no solamente las tatuas sino cómo las has tomado el punto de vista cómo has jugado con la no no impresionante con la forma y luces están muy bellos es una procesión es una procesión de vil el movimiento el ritmo que tiene el movimiento está muy fuerte sí y cerré cerré a la izquierda cerré con ese negro para que no se me fuera la vista por la parte de arriba entonces entro entro por la izquierda siento que había que ser al revés entro por la izquierda por la derecha perdón y me vengo y cierro acá en la izquierda y la vuelta del manto que cae de lo negro hacia abajo y aparece la luz y vuelve a subir por la otra parte esa es la idea de la composición todo un recorrido claro muy bien muy bien muy bien esos son tres hermanos que se murieron en un accidente y los pusieron a los tres juntitos ese lugar es espectacular espectacular es bien bonito también tiene trabajo trabajo digital ese es un político también que no me acuerdo quién es pero es conocido es que ese chicos si nosotros hacemos un tour ojalá el señor nos permita alguna vez hacerlo hacemos un tour por el cementerio de Guayaquil ustedes se vuelven locos locos estás considerado patrimonio mundial es impresionante impresionante donde muevas la cabeza tenés pocos es hermoso y esa es la parte de los pobres cuál es la anterior por favor cuál es la anterior cuál es la anterior la anterior la anterior la anterior mira estos son las tumbas y los mausoleos de los millonarios todos mandos de Carrara ahora pone la que sigue y eso es el pobrerío esa parte esa parte de los pobres está en un cerro no sé si ven la vegetación atrás es un cerro donde está lleno de ladrones drogadictos bien arriesgado irse pero ellos están separados y la que sigue fíjate el mausoleo este la elaboración el material que tiene y la que sigue mira una cruz de lata totalmente oxidada hecha pedazos comida es la la parte de la gente pobre esto está en el cerro nada que ver se dan cuenta lo que te decía Carlos Cacho te decía del clasismo que hay hay muchas diferencias de clases extremadamente marcadas en Guayaquil está la gente que tiene muchísimo dinero y la gente que no tiene nada es la gran diferencia eso es el cerro es la parte de los pobres está en la ladera del cerro ahí se ve clarito y los árboles arriba ahí tenés que ir hasta las 4 de la tarde después ya no podés entrar porque te roban hasta las medias te sacan ahí está muy peligroso bien peligroso qué bonito esas son unas guirnaldas chicos que no sé por qué estaban ahí pero yo las aproveché no sé qué la forma pero no sé por qué estaban esas guirnaldas son guirnaldas son guirnaldas de flores pero no sé por qué estaban ahí no tengo idea y el cielo por supuesto me ayudó bastante las últimas fotos de la exhibición de hoy porque todos van a pensar que las únicas fotos que sacás son de cementerios y en su fe había sacado fotos de otras cosas pero se le dio la cosa de mostrarnos esa me gusta bastante la foto de los cementerios este banco este banco está a cuatro cuadras de donde yo vivía antes y estaba al lado de un estero y ese banquito yo pasaba y lo miraba pasaba y lo miraba estaba hecha con celular esta foto yo pasaba y lo miraba y un día estaba la luz así dije ajá acá está y le hice la foto porque porque yo tengo la costumbre de siempre en el lugar que me gusta pasar a diferentes horas y diferentes días ¿por qué? porque la luz no sabemos en qué momento va a ser lo que nosotros queremos o sea voy a repetir estoy hablando tontera la luz no hace lo que nosotros queremos la luz hace lo que se le da la gana y nosotros tenemos que capturarla en el momento que esté haciendo lo que se le da la gana un concepto muy extraño pero es así me encantó me encantó esa expresión esto se llama es una planta que crece en el agua es un árbol es una madera que crece en el agua es durísima durísima y es tiene unos tonos hermosísimos y cuando llueve se pone así ese color es hermosa y una foto sencilla simple como diría esta universidad cuando mientras menos cosas tenga más bonita es esto es una cosa de locos ¿dónde es eso? esta foto es muy divertida porque para llegar ahí hay que cruzar un pedazo de mar un pedazo destero de mar porque esta casa era de unos italianos y estos italianos vinieron a Guayaquil a Pozorja esta zona se llama Pozorja es una zona de playa y vinieron a Guayaquil conocieron Pozorja y dijeron vamos a hacer la casa en ese lugar para nuestra familia cuando el señor ya estaba a punto de terminar esa casa que si ustedes ven esta casa en un 70% hecha el hijo que tenía 18 años yendo a la playa se estrelló y se mató y él agarró dejó todo como estaba y se fue ni siquiera la vendió se fue se fue no volvió nunca más y eso está así abandonado es una realmente es un lugar espectacular yo he hecho fotos de novia he hecho fotos de modelos pero está totalmente abandonada y hay que cruzar un pedazo de mar en canoa para llegar ahí o sea uno llega al carretero se baja del carretero coge una canoita y se va para el otro lado y ahí se hace la foto ahí está el lugar la foto de la novia de hace un rato una la sacaste ahí parece ¿no? o no no, no, no novia de acá no he traído no no, es que no quería traer tanta foto de novia no, es el lugar de tipo construcción coliseo romano son columna es otro lugar bien simpático también es en la playa pero no es este lugar ajá aquí para ser desnudo para ser claro desnudo modelaje yo me llevo una modelo que estaba más loca que yo mucho más loca que yo y se paró en el borde en el borde de arriba de la escalera con un vestido espectacular rojo esa foto fue salió un revista aquí una foto espectacular todo rojo vestido largo le caía es una belleza para la próxima esa la va a tener la próxima si la voy a buscar la voy a buscar y la traigo con más tiempo eso es Pozorja ese es el puerto de aguas profundas de Pozorja si ustedes se fijan al fondo son barcos de container que ya van de vuelta ya descargaron los containers y se van a a repostar combustible y todo eso y también es hecha con celular todo con celular porque hay lugares donde no me gusta llevar la cámara por la arena es bien peligroso aparte la cámara se daña mucho con la arena y la arena acá tiene las características ¿ustedes conocen Concon Delfo? Concon sí la arena de Concon es igual que esta es polvosa es como polvo se te mete hasta las muelas y no te das cuenta entonces te hace pedazo la cámara es como una lija tremendo sí exactamente es una arena muy gruesa eso es ese es un cementerio un monumento Inca se llama Inga Pirca está en la provincia de Carchi aquí en en Ecuador es un monumento Inca y ahí está en un asentamiento Inca y está la casa del del cacique Inca está totalmente preservada ahí ahí sí te permite sacar fotos y el lugar es impresionante tengo más Inca Pirca la voy a traer la próxima si invitan otra vez la voy a traer para que las vean si te invitan ya estás invitado eso es un remo detalles que hay que aprender a ver ¿no? hay que aprender a ver es un remo también con celular todo con celular ahí no me complico la vida y han salido eso es Inca Pirca también miren la escalera esa es lo que ahora estaban me estaban diciendo que hay un Huawei que va a salir con 128 megapíxeles de cámara o sea disculpame ¿por qué quiere cámara? no impresionante con ese lente aparte tiene va a tener ultra angular normal del objetivo y macro imaginate acá está prohibido el Huawei no te dejan pero seguramente se van a lo que pasa es que le rompería el mercado a Apple obviamente son impresionantes tengo un amigo que algún día lo vamos a traer acá Ángel Bocutti ¿te acuerdas? Luis Bocutti está en Italia y es amigo tiene unas fotos de loco y él anda sacando con un Huawei que para el lente de Huawei es Leica Leica es Carl 6 es impresionante así que ya no se fue a Italia sí se quedó a vivir allá mira claro los lentes de Huawei son Leica directamente le está sacando con teléfono pero es de esta calidad la foto de lo que tiene acá de esto que tiene acá frente impresionante yo tengo yo tengo un Huawei P10 y te digo que en video la calidad de imágenes que tiene es impresionante los colores y sobre todo la estabilidad que tiene para hacer una canción mira que yo no tengo buen pulso y sin embargo a veces no necesitas ni trípode para filmar y en cuanto a la fotografía en cuanto a la fotografía también es el que te expedí ya viejito pero cada foto que te entrega es de 4 megas o sea con el tiempo esto va a quedar va a quedar o sea va a parecer yo creo un aparato que no se va a llamar ni teléfono ni cámara va a tener otro nombre va a cumplir todas las funciones que tiene porque ya como que no se puede separar o va a ser una cámara con teléfono algo así va a tener algún otro nombre alguien le va a inventar un nombre capaz que si lo pensamos un poco lo inventamos y lo grabamos de antemano que ya no va a ser teléfono y tampoco va a ser cámara pero impresionante impresionante coincido coincido plenamente porque eso va a ser así ya junto a una cámara en un teléfono de 128 megapíxeles una burrada una burrada esto me encantó la composición de esta foto me hicieron acordar los pintores los pintores de de los pintores franceses de los años 30 no impresionante acá estás rompiendo las reglas acá estás rompiendo las reglas con tan buen gusto que estás perdonado sí inclusive el perro el perrito se está saliendo de la foto pero fíjate que el remo que está apoyado en el bote no deja que el perro se vaya se da la idea que el perro está atado lo está tirando el perro lo está tirando con la ola mirá con el borde de la ola lo está tirando y con el el piso no está eso es una es el balance de la foto sí sentí lo mismo viste el detalle que tiene el detalle que tiene que el perro tiene tres patas ajá está justo en el paso mirá está justo en el paso exactamente eso es una descomposición no es una composición es una descomposición por eso me gustó y fíjate cuquita que lo que una la foto es la ola la que está se rompiendo en el medio de la foto arriba la blanquita esa es la que se carga de unir todo y dar la vuelta para que te vuelvas por la mancha roja que está arriba ¿lo ves? me imagino esta foto sin el remo y no sirve es perfecto o sea cada cosa que está aquí puede faltar en esta foto no te entendí cachito ¿cómo? cada una de las cosas que está en la foto no podría faltar si yo me la imagino sin el remo la foto no sirve si me la imagino sin el rojo de arriba tampoco sirve o sea cada cosa está en el lugar que tiene que estar y es perfecta justamente porque están todos los elementos que hacían falta que estuvieran y dónde estuvieron y si las mirás si las mirás no sé ustedes qué opinan chicos porque no escucho a los chilangos no los escucho este si te das cuenta si te das cuenta si se dan cuenta chicos al primer golpe de vista te parece una foto con ruido pero la serenidad del mar de arriba hace que se vaya el ruido no sé si me explico sí totalmente Ángel usted se está explicando maravillosamente no le interrumpimos porque usted habla tan bonito y luego yo aquí con las bendiciones al lado se oye el ruido y no lo van a dejar hablar pero estamos entendiendo todo lo que usted dice muchas gracias por sus consejos y si es cierto uno que apenas está empezando en la fotografía yo creo que va uno puliendo entonces de repente viene alguien como usted y da ese consejo de que tírate no importa si te ensucias pasa por el lugar a distintas horas toma la foto si tienes tu teléfono a mano o sea yo le estoy poniendo atención todo lo que yo aquí estoy nada más que también de repente me quito la cara porque las niñas me traen aquí en el lomo y digo no no pero yo estoy poniendo la atención muy interesante todo lo que gracias por sus consejos no gracias a ustedes por hacer crecer la fotografía eso es lo que queremos nosotros con esas fotos de boda dan ganas de casarse otra vez bueno ya ese es tu problema ya eso es tu problema exactamente este ángel yo quiero comprar esta foto me tenés que mandar después me la tenés que mandar por supuesto te la mandan alta calidad te la regalo no 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 yo te la pago no es el problema el problema aparte que me sentiría mucho mejor pagándola como decía una amiga mía y yo le siempre le llevábamos regalos de acá a Chile y cuando llegábamos este nos pagaba 10 centavos decía pero siempre era necesario pagarlos porque esto me encantaría tener ese cuadro en mi casa esta foto me encantaría me encantaría para mí sería un placer vos sabés que te estoy diciendo de corazón ese lugar se llama La Perla es una vuelta al mundo que hicieron aquí en Guayaquil porque el alcalde el alcalde que teníamos antes aquí en Guayaquil un megalómano a su máxima expresión quiso hacer algo parecido a la vuelta al mundo que está en Londres de hecho las cabinas están hechas por la misma empresa que hizo las cabinas de Londres con la diferencia que esto es pequeño y yo esta foto la hice de espalda me acosté en el suelo para que se viera majestuoso porque él me llamó personalmente me dice Ángel quiero que me hagas una foto de La Perla se llama La Perla pero quiero que sea la mejor foto del planeta bueno entonces le hice la foto y se la llevé todo esto y dice bueno ¿cuánto querés cobrarme por esto? porque él habla así un déspota total yo cobrarte no te alcanza la plata para pagarme te la regalo no le puedo imagínese la cara que puso ese tipo pero le hice a propósito porque el arte no se basurea chicos ustedes cuando hagan arte porque la fotografía es un arte y Delfo me va a dar toda la razón del mundo Cachito también y Kuki también no se basurea el arte el arte no se basurea de hecho los grandes los grandes Miguel Ángel Leonardo Tintoretto Chagall ellos nunca nunca ensuciaron el arte con el dinero de hecho murieron en la pobreza no sé si es un concepto medio extraño que estoy diciendo pero los que tenemos la hora blanca Delfo vos me estás entendiendo ¿verdad? es la única parte que no me gusta pero sí tenés razón ¿cómo? que es la única parte que no me gusta pero del arte pero de todas maneras este yo le he dicho a mis hijos miren no tiren ninguna de mis fotos de mis cuadros de mis pinturas no tiren nada porque cuando yo me muera esto va a valer mucha plata ahora no va a cuando nos muramos van a ser millonarios nuestros herederos por lo menos ahora no vale nada pero cuando yo me muera ya van a ver esto va a valer fortuna totalmente con vos Cuquita así es así es así es tenés que preparar otra sesión de fotos este otro grupo de fotos con tiempo la seleccionás y me decís cuando está listo pues nos juntamos tengo bastante cachito yo le quiero agradecer infinitamente que me hayas invitado porque vos sabés que yo amo la fotografía te diría que amo la fotografía que la fotografía me ha salvado la vida varias veces entonces yo te agradezco mucho que me hayas invitado Alejandro a los a los chilangos que están por ahí guardados que son bien bonitos ellos Alejandro Delfo Delfo sabes que yo te quiero mucho respeto tanto tu trabajo y la cantidad de reporteros que formaste chuta si eso es vos tenés para hacer un libro la cantidad de gente que ha formado y cacho lo que estás haciendo vos con Cojita formando ese grupo en la escuela me parece algo que no hay que dejarlo pasar por eso estoy acá sentado mi casita es muy humilde no sé si me cansan a ver tengo las paredes sin pintar tengo el suelo de cemento no tengo cerámico no tengo nada pero lo que tengo lo que tengo dentro de mi cerebro y en mi corazón para dárselos yo se lo doy con todo el amor del mundo porque nosotros tenemos una premisa tenemos que amar antes que todo y amar lo que hacemos ¿sí? eso es fundamental amar de tal manera que Cristo dio su vida por nosotros y nosotros tenemos que amar de esa manera no hay otra forma de amar no existe otra forma de amar y si amamos la fotografía amémosla hasta el final con todo el corazón y dejen la cámara de lado hagan las fotos con las tripas ¿sí? con las tripas y acuérdense de lo que dice Bartés ¿sí? que cada cosa que ustedes hagan sea un recuerdo para siempre Miguel Ángel las fotos que hagas hoy que sean para siempre que la vean tus bisnietos decir mi abuela era fotógrafo estaba loco pero era fotógrafo no sé si me explico y ahí le va otra cosa lo que acaba de usted hacer hoy queda para siempre esta plática estos consejos así que muchas gracias muchas gracias gracias a Dios yo siempre digo que estamos acá cada día que abrimos los ojos cada día que vemos la luz tenemos que darle ese es la verdadera el verdadero milagro de la misericordia de nuestro Dios abrimos los ojos por misericordia porque si no nos daríamos o sea por qué abrir los ojos cada día como decía un pastor amigo cuando uno duerme muere o no y por la misericordia de Dios al otro día abrimos los ojos de nuevo y nosotros los fotógrafos estamos encargados de captar y recoger como yo digo tengo un dicho medio extraño nuestra vida la vida del fotógrafo está hecha a pedazos y nosotros somos los encargados de juntar esos pedazos y ponerlos en una imagen es un concepto medio abstracto pero creo que me explico no sé Angelito gracias gracias a vos por estar aquí acá Juanita no te escuché nada que Juanita dice siempre tenemos que entregar lo mejor tu trabajo hablará por ti gracias por tus consejos felicidades por compartir tanta sabiduría realmente te queremos agradecer por estar aquí Ángel de verdad no por favor es posible que 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 algunos de nosotros alcance a entender la trascendencia de lo que estamos haciendo juntos de poder hablar un poquito más fuerte más fuerte no te escucho mucho de de juntarnos acá de reunirnos de aprender de gente como vos como tú y pero sinceramente es algo muy valioso que transforma la vida así que que bueno que estemos juntos y gracias gracias Ángel por estar con nosotros así que vamos a estar en contacto y vamos a estar más unidos ya saben que lo pueden encontrar en Facebook y que ya es nuestro ya es nuestro no se hagan problema aparte a mí no me tenés que dar las gracias Cacho vos lo sabés perfectamente bien y lo tenés totalmente internizado las gracias tenemos que dárselas a Dios nada más nada más este ya sos socio honorario miembro honorario del fotoclub así que ya desde este momento quedaste enganchado gracias bueno gracias a ustedes no muchas gracias Ángel Ángel después de lo que he visto perdón no quiero interrumpir después de lo que he visto me voy a dedicar a cortar el pelo nada más no 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 te lo permitas que sos muy bueno no 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 Álex excelente increíble increíble muy muy linda foto cada uno tiene su estilo cada uno tiene su estilo bien marcado bueno Alejandro gracias mi amaro gracias gracias sabes que te quiero mucho y tu peluquería queda al lado de nuestra iglesia en Rodicruz la tuve que cerrar con los problemas de la pandemia la tuve que cerrar pero si me acuerdo que cuando fuiste a visitarme fuiste a la iglesia y es muy lindo acordarse de eso es muy importante muy importante así que no hay que acordarse de eso hay que vivir para Dios yo te felicito y lo que dijiste recién sobre el milagro que es despertar yo siempre lo lo grafico con esto suponganse que una persona tiene un accidente y queda totalmente inmóvil y de repente un pariente ve que movió el dedo y dicen es un milagro porque nadie esperaba que fuera a reaccionar imagínense si mover un dedo es un milagro la cantidad de milagros que tenemos nosotros cada día cada día con el siempre despertar ¿me entendés? ¿cómo andas México? aquí estamos también escuchando todo lo lo que dice y pues agradecido con con los profes por haberlos traído esta noche y pues muy bendecido me siento por esa compañía gracias por Dios te bendiga no te escucho nada cacho porque acá no se escucha nada así funciona voy a aquí ese es mi amigo ese es mi amigo así así es bueno hermano muchísimas gracias mucho más de lo que has imaginado gracias a vos Ángel estamos en contacto y queremos que estés más cerca nuestro por aquí siempre siempre listo besos para todos Dios los bendiga a todos un abrazo mando el mundo un abrazo buenas noches nos vemos sigan sacando fotos que se dedica a pilotar al compañero de tu colegio Alejandro se dedica a volar a la vida para ganar billetes la verdad que sí la verdad que sí que se quita tanto sacar fotos hay que ganar plata gracias 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 Juanita gracias Nazaret gracias 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 kenia pasen buenas noches nos acordamos de grabar si no buenas noches Dios los bendiga amén bendiciones Dios los bendiga chicos chau 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 chau